Muy buenas a todos, hoy he venido aquí a hablar de ciclismo, he venido aquí a hablar de la vuelta de mi tierra, la vuelta a Burgos. Tenemos tres titulares, el primero, Renko Evenpool se ha confirmado, ya no es una bromesa, es una realidad. El segundo, Mikel Landa está muy fino. Y el tercero, el Movistar Team no carbura. Ahora, vamos a comenzar hablando de Renko Evenpool, el chaval de los 400 vatios, un niño de 20 años que ha sido capaz de abatir a todos los profesionales. Unas capacidades innatas que le permiten mover entre 6,3 y 6,6 vatios kilo. Capaz de ganar en contrarreloj individual, como fue en el campeonato europeo de contrarreloj. Capaz de ganar en una clásica, como fue la clásica San Sebastián. Y capaz de, lo más sorprendente de todo, asesinar al resto de rivales en el picón blanco. Una subida durísima que está en la provincia de Burgos y en un día horrible. Con mucho viento de cara consiguió marcar la diferencia y sacar 30 segundos a Mikel Landa, uno de los mejores escaladores del pelotón. Ya no es una promesa. Está confirmado y es el principal candidato al Giro de Italia. En segundo lugar, vamos a hablar de Mikel Landa. Mikel Landa se fue del Movistar Team. Y se encuentra mejor que nunca. Se le ha visto un poquito más fino que habitualmente. Tiene ese pedaleo y esa confianza que le transmite el equipo. Como dice Kevin Mitz, está mejor que nunca. Y se encuentra muy fuerte. Y quiere ir a este tour que le beneficia a marcar la diferencia. ¿Podrá batir a J. Ryan Thomas y a Egan Bernal? ¿O incluso Froome será mejor que él? El tiempo nos lo dirá. Yo apuesto porque este año Mikel Landa puede hacer un top 3 en el Tour de Francia. Y por último vamos a hablar del Movistar Team. Un equipo capaz de echar en un mismo daño a Nairo Quintana y a Mikel Landa. Y dejar escapar a Richard Carabaez. Todo un ganador del Giro de Italia. Para mí el Movistar Team tiene que darse cuenta de que está cometiendo muchos errores. No puede ser que el fichaje sea en ring más y que este corredor solo pueda hacer un top 35 en una vuelta a Burgos. Él se ha justificado diciendo que estaba preparando la Dauphiné y que no tenía todavía su forma física. Esperemos que sea así. Porque a mí lo que me da a entender es que este año va a ser una debacle del Movistar Team. Marc Soler tampoco parece que está vecino. Y parece que el que va a tener que salvar los muebles es el de siempre. Alejandro Valverde. Que yo ya le veo mucho más orientado a Clásicas o al Mundial que lo que puede ser una gran vuelta. ¿Qué van a hacer? ¿Dejar pasar todas las gran vueltas? Bueno, luego me contáis. Ahora os voy a poner unas imágenes de lo que fue la etapa. Y cómo nosotros fuimos a verla y cuál es la dificultad de Lagunas de Neila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!